Jaire Mazetay. Bienvenidos a este vídeo tutorial del ACENACE. Digo vídeo tutorial porque a diferencia de otros no es un vídeo que explique un contenido, un desarrollo, un tema, sino que es para explicarle cómo se usa este material con el que vamos a trabajar este año, que es el ACENACE, porque es un método distinto para el estudio del griego, el griego antiguo por supuesto. Hasta ahora venimos trabajando con lo que es análisis, estudio las declinaciones de los verbos, declinaciones, conjugaciones, traducción, vocabulario. Este es un método distinto, es la misma gramática por supuesto, pero es otra forma de abordarla, que nos va a favorecer mucho en este contexto también, y que además es muy favorecedor. Es el método que se usa en Italia, en partes de España y en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Así que vamos a ver de qué se trata y por qué la necesidad del tutorial para ir llevándonos en este método. A diferencia del método de gramática traducción, en el cual estudiamos la gramática y luego la declinamos, conjugamos, como las palabras, este es un método que enseña el griego en uso. Es decir, muestra cómo se van usando las palabras y después explica por qué la gramática del griego se usa de determinada manera. Pero el objetivo es entender primero, o deducir primero, cómo está utilizándose cada palabra y después darle el nombre. Es decir, primero entender cómo funciona un nominativo y después saber que se llama de esa manera. Y para eso, el texto tiene primero el texto. Es decir, primero el texto en griego. No es primero la gramática, la declinación y después veo la oración. No, está todo el texto. Y luego tenemos la gramática y después los ejercicios. Pero vamos por parte. Todo el texto, todo el libro es una sola historia. Es decir, son distintos capítulos de la vida de este personaje que ahora vamos a ver, Visiópolis. Es como una novela en griego, pero no una novela griega en el sentido literal, escrita por los griegos antiguos, sino que es un texto armado especialmente para que cada capítulo me vaya explicando nociones del griego. Es decir, cada capítulo con el texto en griego me va explicando el griego. Es aprender griego antiguo en griego antiguo. Ese es el objetivo. Y después me refuerza con por qué sucede de esa manera mediante la gramática. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo entiendo esto si no hago el vocabulario y el análisis de entrada? Bueno, ahí está el método distinto. Lo que demanda es una cuestión de deducción, pero nos muestra que se puede entender en el contexto. Para entender, vamos a observar un poco qué tiene el texto. Justamente para ayudarme a entender, porque el mismo texto me va a ver explicando el griego. Tiene imágenes, imágenes que señalan cosas. Acá me señala una ciudad donde está la diosa Atenea. Deducimos que es Atenas. Acá hay una flechita dikaiópolis señalando a una persona. Entendemos que ese es su nombre. Tenemos cuadritos explicativos, gráficos y un pequeño vocabulario al final. Ya me va dando el vocabulario justamente para que yo lo pueda entender en la lectura. Entonces, acá tengo muchas referencias, muchas imágenes que me van a ayudar a entender el griego. Empecemos con el texto. Vamos por el primer párrafo. Todo esto, ya le digo, es la novela, la historia de Diceópolis, sus distintas aventuras. Vamos a ver cómo yo podría entender esto con este método. Diceópolis. Ya vimos acá arriba que Diceópolis está señalando a una persona, por lo tanto es el nombre de esa persona. Después dice acenaios, estín. Yo voy a ir mirando el vocabulario que me da el texto. Estí, estín, es o está. Ahora, ¿qué es acenaios? No tengo la palabra acenaios, pero tengo acenai, que es la ciudad de Atenas. Por lo tanto, ¿en qué se puede relacionar acenaios con acenai? Si acenaios es Atenas, acenaios será ateniense. Por eso tiene este signo, que quiere decir que se relaciona, es la misma familia de palabras, como ustedes saben, de lengua. Y acá tengo un signo. Por supuesto, esto es ya después de haber practicado el alfabeto y los signos de puntuación. Eso está un poco más arriba. Yo quería ir a la parte del texto, que es la distinta. ¿Qué es un punto en alto? Que ya sabemos que significa dos puntos. Entonces, tengo una primera oración antes de dos puntos, una primera idea. Dicaiopolis o Diceopolis, Ateniense es. O bien, como yo lo tendría que traducir para que tenga sentido, Diceopolis es Ateniense. Fíjense que ahí es donde va a estar el juego de la atención. Yo tengo que mirar bien, me va a dar las herramientas del texto para entender, pero yo no puedo traducir literalmente. Por eso es un método que es mucho más eficiente, en tanto que en el contexto rápidamente me voy a dar cuenta en el sentido. Porque a lo mejor si fuera una oración suelta, bueno, tiene un sentido. Pero si yo necesito engancharla con otras oraciones, tiene que leerse de corrido, o tiene que entenderse de corrido en griego, en castellano. Y por lo tanto, debo atender a cómo lo escribo. Por ese motivo, acá tenemos un artículo que me va a indicar que es masculino. Pero nosotros decimos el Diceopolis. Diceopolis, no, no usamos el artículo para los nombres. Por lo tanto, lo puedo sacar. A esto va a ir el libro. Nos va a permitir entender en el contexto. Tengo todas las palabras, pero ya tengo las palabras. ¿Qué es lo que ya se sabe? Ya tengo las palabras, ya tengo el vocabulario, ya tengo el análisis suponiendo que ya tenga. Pero necesito más que eso para que el texto me quede consentido. Entonces, Diceopolis es ateniense. Dos puntos. Oikei. Acá abajo está la palabra. Vive. Vive y de significa y, pero. Y de vuelta repite Diceopolis. Uc. Acá abajo dice que significa no. En. No está acá. Pero acá tenemos un cuadrito que nos explica. En. Toys. A. Grois. Estim. Y vemos que A está dentro de un cuadrito. Entonces, entendemos que en significa en. Azenais, que ya vemos que es Atena. A la, pero. En. Toys. A. Grois. A. Grois es campo. Y tenemos una serie de palabras. Entonces, voy a leer cómo sería literalmente. Fíjense, sin analizar, solo mirando lo que me dice el texto. Repasamos. Diceopolis es ateniense. Ateniense. Dos puntos. Vive, pero el Diceopolis no en Atenas, sino en los campos. ¿Cómo lo digo de manera que tenga más sentido? Pero, no vive en Atenas, sino en los campos. No tengo que repetir Diceopolis. Ya lo dije en la parte anterior de la oración. Y la última parte, después del último dos puntos. Acá tengo otro punto en alto. Auturgos, campesino. Gar, pues. Estín. Ya sabemos que es. Es. Campesino, pues. Es. Pues, porque es campesino. Entonces, el primer párrafo me queda. Diceopolis es ateniense. Pero, no vive en Atenas, sino en los campos. Porque es campesino. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que lograr. Entender el texto sin necesidad de pasarlo por el análisis. El vocabulario ya lo tengo. ¿Qué me va a permitir esto? Primero, entenderlo mucho más rápido. Segundo, también me demanda, para que yo pueda entender más rápido, me demanda más atención. Y me demanda que me focalice en la cuestión de la parte lógica. Es decir, tiene que tener sentido lo que estoy leyendo. Y me voy a dar cuenta de cómo es la estructura en griego. De que el verbo está al final. De que las palabras. Justamente por eso importa que. No importa la desinencia que tenga. Puede estar en cualquier lado, porque siempre va a tener el mismo sentido. En los campos. Siempre va a ser en los campos. No importa en qué parte la oración esté. Entonces, parece que yo voy leyendo saltando las palabras. La primera, la siguiente, la del medio, después la última. Y ese es el objetivo, porque así se escribe en griego. Entonces, yo estoy entendiendo el griego, cómo se usa. No simplemente por cómo se componen las palabras. Estoy integrando lo que ya sé, porque ya conozco la segunda declinación. Conozco el verbo y mí. A toda esta cuestión importante de, bueno, cómo se vería en un texto. Por eso es importante el método. Todas esas cosas me va a permitir este texto. Otra cuestión importante. Yo no tuve que anotar la traducción. Lo fui haciendo leyendo el texto. Por eso es importante que esto. No hay que copiar toda la novela e ir analizando y traduciendo. No hay que ir infiriendo el texto. Entonces, ya en el siguiente párrafo va a ser más sencillo de entender. Además, el texto me va a ir explicando. Fíjense el segundo párrafo. Giorgay, tenemos acá abajo. Giorgay, tenemos acá abajo. Cultiva, ciertamente, cai y también ponei. Si decimos ponei, trabaja. Si decimos cultiva. ¿Qué cultiva un campesino? Ya entiendo por el contexto. ¿Necesito buscar? Cultiva la tierra y trabaja en los campos. Campos ya sabíamos, lo teníamos del párrafo anterior. Jalepos. Duro. Es bios vida. En este caso, una cuestión. Vemos que es masculino en griego, pero por supuesto que lo traducimos en femenino. La vida es dura. ¿Por qué? Pero ya vimos allá arriba. La tierra o la parcela es, y ahí vemos, micros y macros. Palabras que no están acá abajo, entonces tienen que estar en alguna referencia. Micros, un círculo pequeño. Macros, un círculo grande. ¿Y asociamos? ¿Tiene sentido? Sí, porque ahí vienen palabras como microscopio. Y con macros hablamos de la palabra macro, de lo grande. Macroeconomía, por ejemplo. Entonces, porque la tierra o el campo es pequeño, de, pero el trabajo es grande. Que esto tiene mucho sentido con la vida campesina, donde justamente, aunque haya una parcela pequeña, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, yo tengo que tener esta habilidad de ir mirando las referencias para poder entender. No significa que no se puedan hacer justamente apuntes. Yo les voy a mostrar justamente, aquí tengo, una foto que yo les saqué al libro con el que estoy trabajando, es decir, con la versión física. Estoy mirando el PDF. Para mostrarles cómo no necesitan hacer apuntes de todo el análisis y traducción, sino apuntes de las cosas que yo voy a ir necesitando recordar. Por ejemplo, aquí yo marqué algunas cuestiones. Sting, al lado de Sting está el punto en alto, que es dos puntos, para fijarme y acordarme. Analicé, oikei, tercera singular presente, para acordarme que fue que todos los verbos van a estar en tercera singular presente. Como no estaba la palabra clerón, la busqué, lote, parcela, y que después la pude entender como tierra. Y analicé acusativo singular para mostrar que era distinto a la palabra acenayos, que antes estaba usando el artículo del nominativo. Acá tengo el artículo del acusativo. Es decir, se van haciendo apuntes en el texto, por supuesto. Cada quien va a apuntar lo que necesita para recordar. Yo en este caso solo tuve que buscar cleros, lo demás lo apunté para el trabajo, para este tutorial. Todo lo que usted necesita se puede apuntar, todo lo que ustedes vean que no se va entendiendo, porque como es una novela, y como va explicando partes del griego, es muy importante que todo se entienda antes de avanzar al siguiente párrafo. De lo contrario, en algún momento se va a entorpecer y no se va a entender. Y eso va a repercutir después en el aprendizaje. Porque todo se puede anotar para entender. No hay que anotar toda la traducción del texto. La idea es tomar el texto en griego y entenderlo. Para eso necesito atender a las palabras. Es decir, no puedo estar mirando abajo en el vocabulario todas las veces que significa stim. Y a un punto yo me tengo que acordar que stim siempre significa es, está. Y eso es lo que permite esta forma de estudiar griego. Capítulo a capítulo, no solo vamos a ir aprendiendo mayores cuestiones en cuanto a la gramática, sino que además vamos a ir incorporando un vocabulario que al final de cada capítulo está enunciado. Está enunciado, no está en las traducciones, justamente está mostrando todas las palabras que usó para que nosotros vayamos recordando de capítulo a capítulo. ¿Este trabajo se complementa con el diccionario? Por supuesto que sí, porque eventualmente me puedo olvidar y entre que buscara el capítulo en el que estaba, busco en el diccionario toda la cantidad de palabras. Eso se puede hacer. Del mismo modo, ustedes vieron, se pueden apuntar algunas cosas. Pero hay que ir desprendiéndonos de eso, porque cuanto más salgamos de primero analizo, busco y después traduzco, más tiempo voy a tener para pensar, bueno, a ver, hice esta traducción literal, no tiene sentido, le doy vuelta para que tenga sentido lo que estoy leyendo. Y de a poco voy a ir leyendo completamente en griego y voy a ir entendiendo las traducciones, lo cual es el trabajo que vamos a hacer. Por supuesto que lleva todo el proceso del libro. Ese es el objetivo, va a ir de a poco, empieza con cosas muy sencillas y se va complejizando. Mayor razón para entender desde el principio, para atender de entrada de lo contrario. Eventualmente vamos a ver que el texto me va a decir, hasta acá llegaste, si no entendiste lo anterior, esto no va a cerrar. Y mucho se puede deducir por el contexto. Que eso también es muy bueno, porque nos da mucha confianza de que estamos entendiendo bien. Muy bien, como yo les decía, después del texto, el texto es mucho más largo por supuesto, está la parte de la gramática, esto se explica en clase, de hecho vamos analizándolo mientras vamos trabajando, como yo les mostré la tercera singular. Mientras vamos leyendo, vamos entendiendo, vamos compartiendo, le empiezan a dar algunas nociones de los géneros, de los textos, de los artículos, y después tienen los tipos de ejercicios. Al principio, el primer capítulo explica mucho cómo se hace cada ejercicio. Tenemos un tipo de ejercicio de etimología, así como yo les dije, por ejemplo, micros, de ahí viene microscopio, microbio, de macro viene macroeconomía, y un montón de otras palabras. Eso es etimología. Hay muchas palabras del griego que derivaron en palabras castellanas, y eso también nos ayuda mucho, mucho a entender. Yo no les quise señalar porque ya es muy lejana la asociación, pero la palabra oikei, que significa vive en el texto, de ahí viene economía, porque hoy el diptongo pasa a ser e. Entonces, muchas palabras que vamos a ir viendo, las vamos a asociar con palabras castellanas, lo que va a ser muy fácil recordarlas. Después tienen un tipo de ejercicio que es traducción. Traducir las parejas de frases desde griego al castellano, castellano al griego, siempre con el vocabulario del capítulo, lo cual facilita porque el diccionario en particular ya no viene como una selección de español al griego. Así que nos va a permitir mucho tomar esas palabras y usarlas. Esto también es muy importante. Griego en uso. Nos va a permitir avanzar con cómo se formarían las palabras. Además, me ayuda a fijar muy bien las estructuras. Fíjense que yo tengo joponos, estima cross. Una frase que nosotros ya vimos. No está exactamente así en el texto, lo cual me ayuda mucho a trabajar la lógica. El trabajo es grande. Y abajo tengo otra oración que es la casa es pequeña, que no son las mismas palabras, por supuesto, pero ya sé que tengo que pasar con el mismo orden. Busco las palabras en el capítulo y puedo traducirlo. Después, del mismo modo de ejercitación, hay un texto y se hacen preguntas. Esto vamos a hacer mucho en clase. Vamos a preguntar sobre el texto justamente para ver cómo se va entendiendo. Hay ejercicios para traducir al griego, siempre con las palabras que están. Bueno, y hay ejercicios de relación, de sustantivos y verbos. Hay también ejercicios de leer en griego con las mismas palabras que yo ocupo el texto y traducirlo espontáneamente, que eso es lo más que tenemos que apuntar porque es lo que da confianza. Es decir, leo algo en griego y lo puedo entender. Lo puedo traducir sin pasarlo por la gramática, por el vocabulario. Y parece que es algo tan difícil y que asusta y no es facilísimo como lo muestra el texto. Si yo leí el texto y lo entendí, cualquier otra frase que me van a poner después la voy a entender. Así que eso da una confianza de decir, lo leo y lo entiendo. Así de sencillo y así de sencillo parece este método tan distinto y así de fácil lo va llevando el libro. Y además lo trabajamos en clase. Muy, muy fácil. Y finalmente tiene una parte, al final de cada capítulo, le voy contando un poco de la historia, de cómo, como este es un personaje no histórico, pero trata de recuperar mucho de la cultura gría, va explicando muchas cuestiones de la cultura gría para que además podamos entender en contexto. Muchas cosas que ustedes ya van a saber de historia, así que por este apartado no se preocupen. Bien, y después sigue el siguiente capítulo. Y así, son dos tomos. Al final, bien al final del material, hay una gramática que condensa todo lo que está explicándose capítulo a capítulo. Además del cuadernito que tenemos que, por supuesto, no vamos a preocuparnos tanto del copiado, sino de entender esa gramática. Esa gramática se puede separar tranquilamente. Se puede trabajar con el diccionario, puede trabajar directamente con el texto. Y de esa manera se va llevando este trabajo. Son varias partes, un trabajo largo, pero de entrada se siente la confianza. Muy importante para este método. Cosas que ya eran importantes en griego, pero ahora se van a notar muy bien. Hay que prestar atención, hay que esforzarse por recordar las palabras y los casos. Cuando uno se equivoca en un caso, en una declinación, cree que equivoco la desinencia nada más. Y no es así. Ahora trabajamos con textos. Es decir, que si yo me equivoco en una desinencia, por ejemplo, al hacer una traducción, acá en uno de los ejercicios, si yo, por ejemplo, digo, si yo me hubiera equivocado en la primera oración y hubiera puesto el artículo femenino G, ponos, me iba a quedar la trabajo. Es decir, en el texto, los errores de las desinencias son graves porque me cambia completamente. Yo no voy a entender el sentido del texto si no le presto atención a las desinencias. Por lo tanto, ya no es una cuestión de ah, miren mal el cuadrito, delinean mal. No, no, no. Tengo que prestar atención. La misma atención que necesitaba antes para hacer bien el ejercicio, necesito para que tenga sentido el texto. Eso es fundamental. Es decir, el texto va dejando en evidencia y me va ayudando a corregir los errores. Es un método mucho más ágil para interiorizarse de los casos. Yo puedo saber el sentido del nominativo, del dativo, del genitivo, antes de saber que se llaman así. Entonces, eso me permite entenderlo mucho mejor. Y es mucho más ágil que yo esté fijando esas cuestiones que estar buscando una por una. Si tengo que buscar todos los artículos en el cuadernito para entender el texto, no voy a avanzar. Si yo ya vi el artículo que significa él o que es nominativo, tres páginas de seguidas, ¿por qué a la cuarta tengo que seguir buscándolo? Necesito sentarme a atender y poner la voluntad de ir fijando estas cuestiones que me van a permitir que sea mucho más fácil el trabajo. Por eso el texto repite tanto para que yo vaya fijando. Por lo tanto, no tengo que pasar la vista por alto, decir, ah, esto ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, lo atiendo todas las veces que aparece. Así no tengo que hacer ningún esfuerzo para recordarlo. Me va a quedar en la memoria solo. De esta manera, vamos a ir trabajando y profundizando en este griego en uso que nos va a permitir un muy buen desarrollo del texto. nos va a dar mucha confianza, nos va a ejercitar mucho la mente y nos va a permitir leer y traducir progresivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!